¡Gumus, bebe algo! ¿Te sentirás mejor? No, gracias, querido. No quiero. Tía, ¿quieres café? Mamá, no has dicho una palabra en todo el día. Estás petrificada. Por favor, di algo. Mira, Berk te trajo café. Te hará bien. ¿Qué dices? Gracias, primo. Berk, ¿puedo tomar uno? Por supuesto. Bebe uno también. No, gracias. Hermana, por favor. Discúlpenos, examinaremos al señor Mehmed. Él va a estar bien, ¿verdad? Eso es todo. Alguien nos debería explicar todo lo que está pasando. Ellos hacen todo lo que pueden. Ahora es Mehmed quien debe hacer algo. No, no. ¡Gumus, bebe uno! ¡Gumus! ¡Gumus!